Un municipio aledaño a Ciudad Capital y vamos a iniciar justamente hablando de violencia, esta vez al sur del país. Y es que la zozobra que viven pilotos del transporte público en Guatemala debido a la extorsión de Ja, esta noche a otra familia guatemalteca de luto. El atentado armado ocurrió pasadas las 9 horas de este miércoles en el kilómetro 156.5 de la ruta CA2, jurisdicción de Mazatenango, Xuchitepeques. La versión de pasajeros señala que dos hombres se acercaron a este autobús tipo Pullman de la empresa Fuentes del Norte y dispararon en repetidas ocasiones contra el piloto quien perdió la vida en cuestión de segundos. Los testigos indicaron que tras el crimen, los sicarios huyeron en mototaxi con número de orden municipal 16-728. El nombre de la víctima era Lucas Alfredo Ramírez González de 57 años, originario de Villanueva. Su ayudante resultó ileso, aunque con crisis nerviosa al igual que varios pasajeros. Los bomberos voluntarios de la región llegaron al lugar y auxiliaron a estas personas. Además, confirmaron que el piloto sufrió heridas de bala en la cabeza y pecho. El autobús se dirigía de Mazatenango hacia la capital guatemalteca. Algunos de los viajeros decidieron no continuar su trayecto a la ciudad por temor a posibles nuevos atentados armados contra el transporte público en ruta al Pacífico. La Policía Nacional Civil acordonó Laria, mientras fiscales del Ministerio Público realizaron la diligencia correspondiente. La única hipótesis que manejan las autoridades sobre este ataque es que haya sido una represalia por la negativa al pago de extorsión.